Somos 21 mujeres asociadas, somos 6 casas productoras. El producto lo elaboramos aquí en San Joaquín y es vendido en el cruce de Pueblo Viejo. Ya tenemos muchos años, más de 12 años de venderlo ahí en el cruce de Pueblo Viejo. De momento tenemos 9 productos, 9 tipos de productos, pero estamos innovando cada vez más. Y antes nosotros tenemos muchos años de experiencia de hacerlo. Tenemos más de 28 años de estar produciendo esto. Antes lo vendíamos en el antiguo ferry cuando estaba el ferry. Ya cuando se cerró y eso empezamos a venderlo ahí en el cruce así como probando una y dos. Y cuando vimos ya que el resto de las compañeras también están probando. Ya tenemos más de 12 años de estar ahí en el cruce. Y este, bueno, de las 21 asociadas casi todas jefas de hogar salen más beneficiarios, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos. Entonces de ahí es este nuestro trabajo que Dios nos ha dado y que seguimos luchando porque es el ingreso de mucha familia, de nosotros. Nosotros antes estábamos como en el anonimato, ¿verdad? No éramos asociación, estábamos ahí. Teníamos como las reglas de nosotras, nada más como internas. Después, viendo ya el cambio de todo, no nos podíamos quedar así nomás. Nos unimos, nos hicimos asociación. Y fue ahí donde ya las instituciones de gobierno empezaron a escucharnos, a vernos, que existíamos y que estábamos ahí. Uno de estos fue el INDER. Y ya empezamos a solicitar los proyectos, a caminar, a movernos. Y empezamos con las visitas que ellos nos hacían. Después solicitamos, nos llevamos el proyecto de seguridad alimentaria. Que eso todavía está ahí en proceso, pero yo tengo esperanza que todo sale bien. En una de las invitaciones que nos hicieron el CNP una vez, para que asistiéramos a unas capacitaciones en Liberia, que era de valor agregado, nos invitaron a nosotras que asistiéramos. Y ahí fue donde empezamos a desarrollar el proyecto de que necesitábamos un local, algo físico para tener el puesto de venta. Porque ya no queríamos estar ahí donde estábamos, ¿verdad? Llevando sol y agua. Estar como a la intemperie. Entonces, formulamos el proyecto con ayuda de varios funcionarios de instituciones. Y es la compra de terreno y construcción de un mercadito para poder comercializar nuestros productos. Y es uno de los proyectos que también va caminando, va avanzando con el INDER. Y estamos recibiendo muchas capacitaciones, asesorías, para cómo mejorar administrativamente la asociación, ¿verdad? Cómo caminar. Excelente. En lo que es capacitaciones nos ha hecho crecer como personas y nos ha hecho ver que somos capaces de hacer cosas que no pensábamos, que sabíamos y que podíamos hacer. Y que nos ha servido, claro que sí, nos ha servido también. Y eso ha sido una gran ayuda. Y esperamos que sea de más, porque una vez que ya, si los proyectos son aprobados y los hacemos ya realidad, esperamos tener todavía mayor resultados positivos en nuestro trabajo y poder así no ayudar a unas solas personas, unas cuantas, sino que a más todavía con nuestro trabajo. ¡Gracias!